La recta tangente de esta función en x igual a 3 ¿Cuál era la ecuación de la recta tangente? ¿Cómo? Ahí está Campeona x0 es el punto donde queremos calcular la recta tangente Sería 3 Pues entonces yo me cojo 1 x0 vale 3 Y aquí tengo que calcular dos cositas Tengo que calcular el valor de la función en el punto Es decir g de 3 Que sería sustituir el 3 la función 3 partido 3 menos 2 Que sería 3 partido 1 3 Luego Tengo que hacer La derivada Esta es la derivada de una división ¿Cómo era la derivada de una división? Derivada del primero Derivada de x es 1 Por el segundo sin derivar Menos el primero sin derivar Por la derivada del segundo La derivada de x menos 2 es 1 Partido del segundo al cuadrado El segundo O el denominador Me queda x menos 2 menos x Partido de x menos 2 al cuadrado Menos 2 partido X menos 2 al cuadrado Y ahora calculo la derivada En el 3 Que sustituye el 3 la derivada Menos 2 Partido 3 menos 2 al cuadrado Menos 2 Y ya está 5 sustituye Igual A g De 3 Que nos ha dado 3 Más G' De 3 Que nos ha dado menos 2 Por x menos 3 El más con el menos Puedo poner aquí un menos Luego Pero un poquito Para dejarlo bonito Menos 2 por x Menos 2x Menos 2 por menos 3 Más 6 Y queda que Menos 2x Más 9 Más 9 Y la Más 9 Más 9 Más 9 Gracias.